Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends Bueno pues en esta ocasión vamos a hacer unos pequeños combates de PvP Que pues ya tengo dos, hace como 6 horas subí un video Bueno ya serían como aproximadamente 6 horas del video anterior Pero ahora se me ha dado la idea de usar unos monsters que ya tengo aquí Que antes usaba por ejemplo a Timmerion Vamos a usar este equipo y no lo voy a usar aquí en como en esos combates Porque honestamente monsters normales como que ya no le hacen tanto a un Bueno mejor me callo y vamos contra el número 2 Puede que no salga, puede que no, a ver vamos a darle a probar suerte y vamos allá A darle, se me olvidó cambiar la música, poner música, no puse música Y pues bueno vamos a ver que tal nos va aquí Híjole la tostada Nadie tiene una runa de fuerza nivel X, hay que pararlo porque si no lo paramos Puede acabar con nosotros Bueno ya valió esto, ya valió que eso Excepto que no tengo un ataque con 0 de cooldown Porque tiene uno, tiene un ataque con 0 de cooldown Espero no sea esta la excepción Ah, ahí está, recargó ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? A ver Voy a recargar No, voy a poner lava pegajosa a todos Muy bien, puso lava pegajosa Muy bien, Shiron falló Vamos a noquear a este de Dr. Victor Y pues creo que esto lo tenemos acabado chicos Puedo creer que sí Ponemos espacio-tiempo para protegernos de los futuros ataques Recargó, bueno Nadie recargó, este que va a hacer Uy, nos iba a noquear eh Falló Ahora ponemos Daño y doble precisión A matar primero a Shiron Porque Shiron es la que pues da miedo aquí Obviamente sabemos lo que puede hacer Shiron Entonces nos deshacemos primero de Shiron Ahí está, muy bien Y después recargamos Va a atacar, nos va a acabar alguno Y nos acaba casi a A todo mundo eh A ver, se va a morir por quemaduras, verdad Intentamos noquear a Nadiel Muy bien, noqueado Se muere, no, no se murió Muy bien Bueno, al menos Bueno, ni tanto porque bueno Y bueno, ya no tiene ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos combustión Tratamos de detenerlo, ¿no? Ahí está, detenemos Espero que salga esta batalla Honestamente Estaba seguro de que iba a perder Pero bueno Se ve que se puede ganar Y si no se gana Pues ni modos Se hizo el esfuerzo Báculo castigador Nos va a quitar Energía Y a ver Ahora ¿Qué hacemos? Recuperaciones activadas Vamos primero contra Dr. Víctor Porque Dr. Víctor es el que tiene ataques de cero de cooldown Y pues Sobreviviendo, eh Sobreviviendo A ver Ya Es la última vez que le queda esto Ponemos Poder confluente Si es que se llamaba así Sí, creo que sí Pone goto de energía Nadiel Va a recargar Aquí nos protegemos O detenemos Puede fallar Mejor Nos protege No, es que no sé No sé ¿Qué hacemos? ¿Nos protegemos? Ay, no puedo creerlo A ver, a ver, a ver A ver Nos arriesgamos Y Recargó Bueno, esta batalla está ganadísima Bueno Mejor no hablo Mejor no hablo Deténlo, deténlo Muy bien La batalla está ganadísima Aquí casi, casi arriesgando mi pellejo En serio Porque yo creía que íbamos a perder Muy bien Muy bien, muy bien Eh Vamos a No hacemos nada Ponemos detención temporal otra vez Esperemos que lo detengamos Por favor, por favor Muy bien Le entró la detención temporal Ahora Recargamos Intentamos Es que quemarlo No Envenenarlo No, mentira Eh ¿Qué hacemos? Eh Este le baja más A ver Muy bien Máscara de recarga Va a recargarse Eh Pues ya Ya está ganado, ¿verdad? Báculo castigador Dime que está ganado Por favor Porque No me la creo Ponemos espacio-tiempo Nos puede salir un especial Y honestamente No quiero que me salga un especial Porque si no Ya perdimos Y Pacto-natura Recibir siempre ataques No nos puso convicción Ni nada Especial Ahí está Con todo y especial Bueno Yo creía que íbamos a perder Pero bueno No perdimos Fue un equipo Más o menos ahí Porque Pues como que a Shiron Le ponen grupales Pero bueno Es cuestión de cada quien ¿Qué más hacemos aquí? Vamos a recargar A poner esto Eh A ver Ya nos habían atacado Antes de que empezáramos Pero vamos a poner Música O esperen Déjenme ver Si es que Ya tengo algún combate Aquí en la guerra Porque ya era como Estas horas que me tocaba Entonces por eso Es que también grabé Estoy grabando Yo creo que Ya nos toca ahorita Mi ataque A ver Vamos contra el número Siete Aún falta un minuto Pero Voy a hacer una pausa Y volvemos Cuando ya Acabe el minuto ¿Va? Bueno chicos Pues ya pasó el minuto Vamos a avisar Que vamos contra el número siete Listo Avisamos Al siete Y vamos a darle Antes de que se me pase el tiempo Porque voy con tiempo Y ya Pues bueno Vamos a darle Que tienen a Habster A Babayaga Y a Igursus Bueno empezamos nosotros Primero Creo que Babayaga Y Este ratoncito No tiene ningún ataque De cero De cooldown Bueno Ya me pasó Y voy a evitar Que me vuelva a pasar Mejor lo detengo Porque ya me había sacado especial En esta guerra En el primer ataque Que hice Ya me había sacado especial Y pues yo me quedé así de No puedo creerlo ¿Cómo es que me tiro especial? Y voy a evitar eso Que me tiro especial Y voy a Acabar con esto rápido Vamos a poner aquí Doble daño Y doble daño Con La hermosa De De Shining Art Nos deshacemos De Babayaga Ponemos Kill Flish O como se diga O como se llame En este señor Ahora Que Recargamos ¿Verdad? Porque No mentira Espacio Espejito Espejito Porque nos puede Llegar especial Este Habster Ya me tiró Un especial En esta guerra Y pues no quiero Que me lo vuelva a hacer Entonces Evitar Todo eso Preferible Porque No quiero volver A pasar por lo mismo Y pues bueno Nos deshacemos De Habster Que es el que me daba Un poco de pánico Porque ya me había Sacado especial Como les digo Y pues bueno Ponemos los dos A ver ¿Qué hacemos? Pues no le hicimos Gran cosa Pues Lo detenemos Es detención temporal Rápido Después Después A ver Recargamos Lava pegajosa Para que le hagamos Más daño Pues Rápido Esta batalla Ya la tenemos Ganada fácil Y pues la guerra También Creo que también Ya la tenemos ganada Ganadísima Diría yo Y pues bueno A ver Ponemos Agujero de gusano Le ponemos Pesadillas Yo creo ¿Verdad? Pesadillas Y pues bueno Ya está acabado esto Muy bien Muy bien Tres fichitos fáciles Como les decía Hace un rato Estaba yo aquí No mentira Ayer en la primera batalla Ponemos Libre Más tres Muy bien Ahí está La primera batalla Que tuve Fue contra Contra el número dos Que la batalla Yo la tenía Prácticamente Podría haberla Asegurado Pero Hafter me sacó Especial Entrando a la batalla Obviamente Era más Más rápido Que yo Y me tiró Especial Y pues Me posee A Shalinar A ¿Cómo se llama? El cubito Ya se me olvidó Su nombre Bueno El cubo Me posee Al cubo Y pues Prácticamente Yo hice Parte de su trabajo Y pues Yo detuve A su Bada Magma Pero Prácticamente Yo hice Su trabajo De él Y pues Perdí la batalla Después De modos Voy a aprovechar En mandar un saludo A todos mis compañeros A mis compañeros De equipo Pueta triste Le mando un fuerte saludo Es un muy buen amigo Le mando un saludo A T-Dragons A Flavio Neira A Bruno A Andrés López A Thunderstum A Piro Draco A Fernando Pimentel A Adrián A Luisinho A Ninks O como se le diga O como se pronuncie Ninks 28 Ninks 28 Creo que así es A Hugo A Javier O a Javier A Bruno Cool Bueno ¿Qué pasó con sus runas? Bueno Ni modo Se le habrá olvidado A ella le mando Un fuerte saludo Es una muy buena líder Incluso ella Cuando yo no he podido Por cuestiones de trabajo Ella ha hecho mis ataques Y la verdad Le mando un muy fuerte saludote Un muy buen abrazo Y espero que se la esté pasando Muy bien en sus vacaciones Porque igual Se esfuerza mucho Y todo eso Y pues nos da tiempo Incluso de jugar Entonces le mando Un fuerte saludote La quiero mucho Desde aquí Le mando un fuerte saludo A donde quiera que esté Bendiciones para ella Y para su familia Y pues a todos mis compañeros Igual Bendiciones para todas Su familia Espero que se la estén pasando Muy bien en estas vacaciones Pasamos con el siguiente Blafe Un fuerte saludo A Jesús Camara A Luque A Javier Gómez Gómez A Rubí A la nena Ruth A Maxi Emanuel A Daniel A Roberto Corona A Uri Game A Steven Aldan Alvan A Monster Legends A Jere Y a Lobo A Lobo Plateado Pues bueno Les mando un fuerte saludo A todos ellos Y pues Sigamos con las batallas PVP Vamos allá Bueno chicos Volvemos Aquí en el PVP Como pueden ver Ya tengo menos trofeos Y es porque Perdí una batalla Porque Iba ganando la batalla Pero el juego Se me cerró Y me sacó Y incluso Hasta La grabación Dejó de grabar Ay 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 No puedo creer Que me pase esto Ya me había pasado Una vez Con La review De De quien De quien De este gordito De Kriotan Ya me había pasado Lo mismo Me vuelve a pasar Lo mismo Y pues bueno Otra vez perdimos Solo porque El juego Se me cerró Bueno ya Vamos a buscar un Llevé este Este equipo O Pichu, Stimony Y Bulugor Y pues La batalla La tenía Prácticamente ganada Porque Cravenfish Falló todo Y pues La real mentira Especial Más aparte Del especial El juego Se me cierra Y pues ya Hubiera querido Que al menos Se grabara Para que ustedes Vieran Que no les mentía Pero pues bueno Así es esto Y ya Ni modos Vamos a mover Otro rival Eh Vámonos contra Uy 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 Que les parece Si nos tiramos Un Kriotan Espero tener suerte Que tengamos suerte Aquí Y podamos tirar Al Kriotan Y pues Llevamos a Timerio Opiuchus Y Bulugor Vamos al número 3 Veselope Vamos contra él Allá A darle Y pues Como ya les había hecho Bueno no les había Mencionado esto Pero Los del ranking Ocupan a Igursus Igursus Este Kriotan Como monster Support Con runas Grupales Para darle más velocidad A Su monster Efectos Y claramente A su atacante Y pues bueno Ese no es el caso Porque Voltaic No tiene Individuales A ver Que hacemos Que nos va a hacer Que hace esto Nos congeló Eh Se puso armadura Puede que la ganemos Entonces vamos a detener a Voltaic Que Muy bien Detenimos al turno Locos Recuperaciones Desactivadas Y esperemos a que Kriotan No nos tire un especial Porque si nos tira un especial Jeje Ya valió A ver Eh Muy bien Recargó Recargó Muy muy bien Ustedes Muy bien Ahora ponemos Espejito Espejito Para devolver Todos los ataques Esperemos que No Que hiciste Ricardo Me equivoqué Pero bueno Intentamos matar aquí A Al más importante Máscara curativa Se va a curar Se curó todo No me lo creo Intentamos no que lo Es la última opción Es la última opción Ya Perdimos esta batalla Máscara curativa Se volvió a curar Toda la vida Vieron que pasó Bueno esta batalla Ya está perdidísima Ahora sí Espada Hakugan Espada Hakugan No puedo creerlo Se curó Se curó varias veces Se curó dos veces Ahora va a acabar conmigo Obviamente Descargas estáticas Ya Ahí quedé Ay 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 Me salió Todo mal Me salió pésimo No fue una muy buena estrategia Pues ni modos Y pues bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy chicos Me equivoqué Me equivoqué al usar Espacio tiempo Antes de tiempo No usé espejito Espejito No tengo Bueno yo creía que Esa legendaria de agua Iba a usar algo contra mí No sé Es que honestamente No la tengo Y pues no conozco sus ataques Pensé que iba a usar algo contra mí Y podérselo devolver Pero bueno No fue así No fue el caso Y pues Nada chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Chao Chao Chau Chau